Bueno, primero ver los otros proyectos que se han presentado, porque no los conocemos, sabemos solamente el que presentó el Ejecutivo. Y sacarnos algunas dudas, porque nosotros somos parte de la Comisión del SITU, si bien no estuvimos presentes el día jueves, el día que se aprobó, sabemos que nunca los técnicos trabajaron en un costo de 13,50. Así que, bueno, es una de las cosas que queremos sacarnos las dudas, si ver si existen esos informes o de dónde saca el Ejecutivo ese valor del boleto. Además, el tema del 10%, que habla el mismo proyecto, que a partir del 1 de julio va a aumentar también, junto con los 13,50, más un 10%, hace hincapié el proyecto a que tiene que ver con el costo laboral. Los estudios de costo de las empresas determinaron ya, desde el punto de vista técnico, que son el 50% en materia personal. Es decir, si eventualmente hay un traslado, sería un 5% y no el 10%. Son cuestiones de dudas que tenemos y creemos que la Comisión para eso está, justamente para tratar los proyectos y ver de a dónde salen los números. Creo que es una medida acertada que hoy se pueda estar tratando y que el SITU pueda estar presente para aclarar muchas cosas que los concejales, entiendo, tienen que conocer.